Hace casi una década que estoy viviendo en esta ciudad, es la ciudad que me dio todo, por ese mismo tema yo le agradezco, soy una persona agradecida a ella, tanto a la ciudad como a vecinos, es una ciudad muy linda, que haya nacido en otra ciudad no me inhibe hoy a defender mi ciudad, en el cual yo creé mis raíces, mis dos hijas nacieron en esta ciudad, y yo pienso en el futuro no solo de mis dos hijas, sino que en el futuro de todos los vecinos de Catrina. Con respecto a la seguridad es uno de los puntos muy importantes, en el cual me siento muy referente, siendo la primera ciudad en la Patagonia necesitamos más controles en los puntos de ingresos, vamos a poner en funcionamiento verdaderamente un centro de monitoreo que esté funcionando en nuestra ciudad, con personal capacitado, aún así el personal que va a estar al mando, como aún así hay que capacitar a la policía local. Hoy en día somos casi 40.000 habitantes en nuestra ciudad, teniendo una sola comisaría, yo creo que es muy importante que ya se tendría que haber gestionado una subcomisaría o una subcomisaría por barrio. Con respecto a la salud, vamos a gestionar con provincia y nación para poder traer los profesionales que realmente Catril está necesitando, dándole prioridad a los profesionales locales. Vamos a jerarquizar los centros periféricos de Catril, vamos a poner un médico generalista en cada ciudad, en cada barrio, en cada centro de salud, así que va a ser uno de los objetivos principales para poder atacar el centro de salud. Vamos a crear un centro de rehabilitación para los jóvenes que han caído en adicciones y poderlos recuperar para involucrarnos en nuestra sociedad. Aunque yo no entiendo por qué no se ha traído una facultad pública a nuestra ciudad, nosotros vamos a enfocarnos encarecidamente en ese objetivo. Traer una universidad pública para tener profesionales en nuestra ciudad y que los jóvenes no tengan que viajar a otra ciudad para poder realizar capacitaciones o estudios terciarios. Con respecto a la educación, vamos a trabajar en conjunto con nación y provincia para gestionar la construcción de los edificios escolares, como aún así que se termine lo que ya se han comprometido. Con respecto a viviendas, vamos a trabajar mucho en ese aspecto. Con el tema hemos estado viendo que se están realizando construcción de viviendas en nuestra ciudad. Necesitamos reforzar con provincia y nación para poder traer más viviendas a nuestra ciudad, tanto a nivel de provincia como a nivel municipal. Vamos a hacer para que sea la entrega más equitativa y transparente y no que sea con entrega a dedo. Vamos a gestionar también la construcción de los barrios que el municipio cedió a distintos gremios, como es Petrolero y Docentes. Se va a trabajar sobre ese tema para darle la terminación final. Viendo las necesidades de emergencia que tiene nuestra ciudad, tanto como una planta local, planta de agua, planta de residuos, vamos a trabajar encarecidamente en esos objetivos para nuestros vecinos. Yo no entiendo cómo alguien que busca transparencia en su persona, en su carrera política, teniendo 500 personas aproximadamente becadas en negro, sin darle la oportunidad a los ciudadanos que les correspondería estar trabajando actualmente en su ámbito petrolero, en su ciudad, siendo la capital que tiene muchas riquezas, pero es una lástima que las riquezas son para la gente de afuera y no para la local. No respetan directamente los derechos de nuestros ciudadanos de la ciudad, haciéndole valer sus derechos de respetar el 80-20 a nuestra ciudad. Estamos trabajando actualmente en capacitaciones para que la gente tenga un elemento muy esencial que es lo que necesitan para poder comenzar con una pequeña y mediana empresa. Hay que brindarle herramientas para que ellos se puedan desenvolver solos, ellos mismos pueden presentar sus proyectos y así obviamente trabajar para su familia. Queremos pedirle a nuestros vecinos que nos den la oportunidad de demostrar junto a nuestro equipo de trabajo la capacidad que tenemos para representarlos. Gracias por ver el video.